Hola Familia Gamer, continuamos con Dragon Ball en la versión historia, vamos por la historia clásica, toca la saga de Freezer, no, ya es la de Z, verdad que Tron ya lo cortó a Freezer, ¿20 años después? En esta época dentro de 3 años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana, 12 minutos, no veo nadie que te, lamento decirle que soy el niño, usted es digno de conmigo, yo te acompañaré, sí, está bien, la presencia de Seven Fronts, se ha, ¡Bam! por los androides, Ustedes jamás podrán derratarnos, Jeje, es la misma voz, ¿Lo dices en serio? Me gustaría ver que tan fuertes pueden ser androideas. Ah, pero estás enfermo Goku, no seas bocón. ¡Eres tan grande, señor, hermoso, no soy igual al de él! ¡Ja, ja, 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 y está mucho mejor! Ah, me quito altísimo. Ustedes jamás podrán derratarnos. Ah, mirad, se le jode. ¡Ja, ja, 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 así está mucho! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Yamcha, Goku se ve muy extraño. No entiendo qué le habrá sucedido. ¿Acaso fue mucha la energía que le robó ese androide? No, ellos no habían absorbido su energía, estaba cansado desde el principio Y me mata, se acabó, hay más peleadores No puedo respirar Bueno, le lancé ni un poder Y deberé acabar con cagao Ustedes tratar a los caminantes, no se metan Si, el orgulloso príncipe de los Saiyajin, vamos Es mejor que lo hagas de una vez, así que ven y pelea Esto es interesante, es saber si ustedes pueden sentir el miedo Aunque sean unos rabats, tantos ¿Y a él también? Ah, este si persigue Está que Big Bang Bueno, no hice nada ¿Qué ganamos? Ya en Vegeta ganamos ¿Qué te ocurre? ¿Eso fue todo? Ah, de verdad eso fue todo Y el doctor maquillero creo que era Ah, sí Pica todos los botones hasta que te dejen jugar Va, no peleemos contra 17, 18 Ah, bueno, hay 16 Eso no lo sabremos hasta que lo comprobemos Eh, y tenía que ser antes de que las horas 17 Ah, 16 Si tu mecanismo está afuera, debe detenerse Además, mi compañero Vegeta está totalmente de acuerdo para que le funcione con el Android 18 Si Vegeta está de acuerdo Resultaste ser un maldito robot Si esa criatura te absorbe a ti Todas las esperanzas te habrán perdido Mejor lo mando Ah, si sos un robot Un dexarbonero, no Que bueno que yo te darías ir escribiendo Ah, no, recuerda que puede No, no Esto no puede ser No puedo creer la velocidad que tienes Te voy a matar con mi superpoder No me digas que vas a explotar Ah, si me quito Uy, esto es que me mueve No fue mala idea Me like Lo probó Ah, no se vale, pues Yo te acompaño Si, está bien Ah Va, de una vez lo voy a matar a ese pobre 16 Ah, 116 es uno de mis ídolos Pero Te tengo que matar No es personal No te esfuerces más 16 Si tu mecanismo está a punto de detenerse Además, mi compañero Pequena está totalmente de acuerdo para que me funcione con el Android 18 Resultaste ser un maldito robot Te voy a matar Si esa criatura te absorbe a ti, todas las esperanzas se habrán perdido No, we, los Todavía sigue escondido No, we, los No, we, los Es increíble El es el 16 Y después sigue Tron No podemos perder tiempo No puedo creer la velocidad que tiene Mira y lo esquiva Te voy a matar Deja de volar, deja de volar Bueno Este es el juego de volador, pero igual no te parece Y me hagas roto Es como el volador 16 Venitrón, te vamos a tocar ¿En serio? Esto cuando lo voy a hacer ¿Qué demonios estás haciendo ahí, Cell? Fusionate lo más pronto posible y no me hagas esperar Es una buena oportunidad de no dejar de perder este reto perecido Trunks, no interfieras en esto Estás equivocado, papá No debemos permitir que ese mod se desarrolle Que v-que está bueno, alargó la historia Si llegas a todos pasar nuestros poderes, ¿cómo vamos a derrotarnos? Trunks, que tristeza estás ¿Acaso no te gustaría ver qué tan fuerte puede ser? ¿En serio? ¿Lo podías matar y todos vivían felices para siempre? ¡No quiero vivir en un futuro que parece un maldito infierno! ¡Le demostraré que yo puedo detener su desarrollo! ¡Y no me importa si para él se tengo que matar! ¡No seas absurdo, chiquillo insolente! ¡Jamás te atreverías a atacar, a tu padre! ¡No seas absurdo! ¡No seas absurdo! ¡No seas absurdo! ¡No seas absurdo! ¡Ahhh! ¡No seas absurdo! ¡Mejor parte para defenderte! ¡Voy a exterminarte en este preciso cometo! ¡Me lanzó uno de sus más fuertes problemas! ¿Qué demonios estás haciendo ahí? Sein, fusionate lo más pronto posible y no me hagas esperar. Ganó Super Vegeta. Otro 18 también. Ah, otra vez voy a hacer 0. 918. Hace tiempo que nos veíamos en el 18. ¡Rayos! ¿Puedes bloquearlo? ¿Qué demonios? Acércate un milímetro más y explotaremos los dos. ¿Qué demonios está pasando? ¡No! 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 No escaparás de mí, donde quiera que estés. Ah, se absorbió una B-18. ¿Va? ¿Y que va a ser crimen en serio? Ah, ¿verdad? Uy, no me puedo cubrir eso. Ah, nada mal. Ah, qué pelea. Sí. El AI no se costaba, pero bueno, por probar. Superpoderes. De una vez algo rápido, después lo guardamos. Donde acabemos en la sala. Ah, verdad, el juego tiene nombre. Ah, ¿qué se hizo él otra vez? Ah, el ataque de Freezer. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Eres tonto o qué?! ¡Toma esto! ¿¡¡Gaahhh!! ¡¡Gaahhh!! ¡Gaahhh!! 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 ¡Gaahhh! ¡Gaahhh!! ¡Gaahhh!! Si esto continúa, perdás. ¡Gaahhh!! ¡Gaahhh! ¡Gaahhh! Sus ataques final me puedo cubrir aunque se... Ha Ha, YOU CAN'T, A PERFECT COO IS WHAT YOU ARE ME widely ME IBRAZI WITH HABLO It works Disappointment No, no No, I 꼭 No, no ¿Que se me pueda servir? ¿Ya? ¡Sí! ¡Nueve, así que sacando el camino! ¡Ha! ¡¿DETONTO?! ¿Qué? ¿Qué? ¡Meh, nunca lo agarré, nooo! ¡No, no, vea! Vamos a ver tu super, yo creo que no explotas, pero... ¡Meh, como atrás por este! ¡Pam! Justo en la boca... Ah, trunks. Bueno, broly trunks. No, trunks broly. De brazo frente a no. Yo seré quien te extermine de una vez por todas. No, eso me ha quedado. Me dio naranjas. Me dio naranjas. ¡Vamos! 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 ¡Qué pelera! ¡Vanada! ¿Y cuándo el torneo de Zed? ¿Dónde está Gohan? ¡Gohan! ¡Exige venganza! en serio sale puros tron, vegeta y goku? hasta mister fatán sale parece ser que un chingista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay no llegamos a las 10 ah claro pues ahora que va a ganarse él como cargo tan papi? así es bonito ahora nos vemos a ver que me es un puente de transportación dame, dame cada cuánto se va pero ese es un ataque de goku ahora sí, se nos cojan Ese también persigue, no se lo puede dirigir. Ah, bueno, voy ganando, debería apretar eso. Y ya lo mató el Tron, nada. ¿Tenía que aguantar más? Pero nunca explotó, nunca lo mató a Tron, ni botó a 18. Bueno, no hizo nada del dibujo. Pero igual, lo importante es que ganamos. Ahora sí lo guardamos. No. ¿Guardar datos? Ah, no sabía que si apretó se cancela. ¿Cojan estalla? No, se le estalla. Estaba mal ese título. Bueno, lo siento, es el Junior. Ya hizo todo ahí el cuadrilátero. ¡Muy mal! ¿Pah? ¿Qué de finchi para vivir? ¿Cuántos datos chiquitines son? Bueno. ¿Tiene que estar en laía de Karen? ¿Cuántos datos está mencionando? Ataque por fin Tiene que ser una broma Estoy cubriendo Qué cobarde, pa' que anda vado Ataque por fin ¿Por qué lo buscaste a él? A ver ahora, ¿ya mataste a Trunks? ¿Por qué lo buscaste a Trunks? Ataque por fin Horrible juego de palabras Voy ganando, no sé para qué apretar Voy ganando, no sé para qué apretar 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 Después, Dragon Ball GT o GT como le dicen acá ¿Listo? ¿Listo? Ah, el Madsen todavía sigue con vida Sí, está bien Ah, yo creo que ya te mataron, Trunks Lleva tres platos, lleva cuatro, lleva cinco, lleva seis, lleva siete, el de la suerte Y ahora puedo... ¡Listo! 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 ¡This! ¡Listo! 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 para destruir a este planeta patético no hay más sensibilidades no hay más sensibilidades no 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 puede ser como siempre aparezco no 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 ha bastante bien en serio no me voy ah bueno ya me quedo y ya suyo gucú No, 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 no. No, 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 no. No, no puede ser. ¿Cómo lo va a activar? No le hago ni cosquillas. Hay muchos robazos. No le hago nada. Yo te acompañaré. ¿Cómo acompañas si ya estás muerto? Allí ya vamos, ahí ya vamos. No le hago nada. ¿Dónde es? Ay, ya está. Estoy cubriéndome. Mira, este insecto es puro poder, ¿no? No le hago nada. Vaya, chicos, sí que tiene autoestima. Ah, sí, bla, 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 te voy a matar. Está esquivando, está esquivando eso. Ahí está el Kamehameha. Uuuh, no le quito nada. Tiene vida de Sol. No le hago nada. No le hago nada. No le hago nada. No le hago nada. por lo menos ahora estás parejera a la cruzar ya te puedo hacer daña a nacer y y no 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 Vamos a ver aquí Vamos a ver quién puede Estás ahí, no se puede ir Eso No sé que me voy a arrepentir Pero Ah, perdón Mando Por suerte Por eso prohibían este juego En varios En varios lugares donde uno paga un rato Para jugar Estaba un letreo prohibido Dragon Ball Se fregan los joysticks Se fregan los joysticks Ya se habilitó otra serie especial El Sabiendo que había tanto Pues no lo guardaba los otros Guardar el importante Continúa bueno ya detrás del futuro Wow Bastante tensa la saga de cero Listo Para el ataque Y 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